Fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a soquecerme Y aunque te fuiste tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a soquecerme Y aunque te fuiste tenerte una vida por delante Voy a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste tenerte una vida por delante Voy a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste tenerte una vida por delante Voy a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste tenerte una vida por delante Voy a encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morir Vuelve que el dolor me mata que quiero tenerte Que quiero tenerte o tan siquiera verte por favor Vuelve que el dolor me mata que quiero tenerte o tan siquiera verte por favor Vuelve y explícame por delante Vuelve y explícame por qué te fuiste tan duro me heriste por favor vuelve Que ya vota si quiere inscribe Y explícame y explícame si tanto te ame por qué me olvidas y me dejas Vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve Vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve ¿De dónde es lo que sucedió? Todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste adiós olvidando que Yo también te amé Vuelve y explícame por qué estoy aquí Music Record Editor Music Record Editor DJ Dimas Simplemente Buen Tanque No No Me Gracias por ver el video.